Nosotros vamos a rehabilitarlo a través de un puente temporal que se va a colocar en el sector, pero este únicamente va a ser para garantizar la conectividad y que no estén incomunicados tanto las familias que viven en San Vicente con cabañas. Pero paralelamente vamos a trabajar en la construcción de un nuevo puente de concreto con una mejor área hidráulica y que al final garantice la conectividad de todos los habitantes de ese sector y que en un evento similar no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Cómo sucedió? Que luego de la tormenta de OSEEC, cuando lo repararon, se volvió a colapsar el puente. En el caso del puente Pasaquinita, de igual manera vamos a habilitar en este caso una ruta alterna en la zona que ya fue identificada por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho ya estamos haciendo algunos trabajos preliminares para poder habilitar el tránsito vehicular en la zona. Gracias. 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 Gracias.